En medio de la época navideña y de fin de año, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal dio a conocer recientemente una excelente promoción para todas las personas con tarjetas de crédito y débito en esta entidad. Se trata de la promoción Un Millón al Día lo llena de alegría, con la cual Banco Popular quiere reconocer la confianza, preferencia y buen uso de sus tarjetas premiando a 40 clientes con un premio de un millón de colones al día para cada uno. Es decir, todos los días habrá una persona ganadora. Para participar, los clientes de tarjetas con sus compras recibirán una acción al acumular 25 mil colones en compras con sus tarjetas de débito o crédito. Contarán con todas las compras o pagos que realice en comercios de forma presencial, así como aquellas hechas a través de plataformas virtuales o internet dentro y fuera del país. También aplican las compras con descuentos, así como las hechas mediante servicios de BP Tasa Cero o BP Minicuotas en comercios y hasta con el pago de Sumar Chamu. La promoción se extiende del 26 de noviembre de este año al 4 de enero del 2022 y las personas ganadoras se darán a conocer a partir de la tercera semana de diciembre a través de los canales oficiales de la entidad. El Banco Popular reitera su compromiso con la seguridad y le recuerda a su clientela y población en general la importancia de hacer un uso adecuado de las tarjetas de débito y crédito, sobre todo en esta época. Se resaltan los beneficios que tienen las tarjetas como medio de pago en la compra de artículos de primera necesidad, compras seguras por internet, servicios de asistencia, adelanto en efectivo, compra de saldos, entre otros servicios con excelentes condiciones, tomando en cuenta la situación que atraviesa el país por la crisis sanitaria. Estos son algunos consejos para el uso efectivo y seguro de las tarjetas. Si compra por internet, solicite previamente al banco una tarjeta virtual con un límite diferente a la titular. Si aprovecha descuentos de temporada, piensa en pagar su tarjeta de crédito de contado para que realmente valga la pena. Realice compras inteligentes utilizando un presupuesto con antelación. Si su presupuesto excedió lo proyectado, busque la opción de pagar en comercios que le ofrezcan BP Tasa Cero. También puede trasladar sus compras a Tasa Cero llamando al 2202-2020 o al 825-70-422. Utilice la aplicación Moneybyte o la opción en el sitio web www.bancopopular.fi.cr para administrar y controlar correctamente sus tarjetas.